En homenaje a Nino Bravo, en homenaje a Nino Bravo, el gran músico que ya no está entre nosotros, solo quedó su música, su espíritu vive en la música así, vamos a ver si la puedo entonar por acá, vamos a ver, vamos a probarlo, probarlo. Dejaré mis tierras por hoy, fijaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín, y con toda la cuerda partiré, lejos de aquí. Un día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, será como una luz que alumbra mi camino, te voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un buen sueño, la flor, yo no te quiero, una carecia y un adiós. Es ligero el equipaje, para tan largo viaje, porque no es querido siempre que todo. Lejoré mis tierras por ti, mejoré mis campos y me iré, lejos de aquí, cruceré llorando el rosín, y con tu recuerdo partiré, lejos de aquí, día viviré, pensando en tu sonrisa, anoche las estrellas me acompañarán, será como una luz, y el hombre en mi camino, me va y pero te juro que mañana volveré. Al parque un verso y una flor, yo te quiero una galicia llena a Dios, es lejero equipaje para un largo viaje, venas besan en el corazón, con el show cada mañana de igual, es lejero equipaje para un largo viaje, lo que nos es querido siempre queda atrás. A partir un verso y una flor, yo te quiero una galicia y un avión, porjaré mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos fuera del aire. ¡Gracias! Ya estamos fuera del aire.